Hoy no solo traigo un nuevo fic, sino como leyeron por el título, habrá una versión con cada Ash de cada región. ¿Qué? Además que hay una super sorpresa de que si tú quieres protagonizar una versión de estos Ashs, podrás saberla si lees el comentario fijado del vídeo. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Cada versión saldrá una vez por semana, ya que entre sus ideas y mi escritura, será escrito el capítulo. Y como sigo aún sin pece, por ahora quiero mandar un saludo a nuestros dos miembros más actuales, Iván Andrade y Anime935. Así como también a nuestros tres miembros campeón regional, Ramírez García el protagonista del vídeo de hoy, Andrés Bustamante, y Cayo Naragami. Ahora sí que inicie el vídeo. ¿Realmente vale el esfuerzo, solo para vivir estas locuras? Después de tanto tiempo de evitar problemas, ¿no me podían devolver a mi mundo? Se preguntó nuestro protagonista, mirando su ahora rostro irreconocible frente a un espejo. Él solo pudo suspirar mientras miraba la figura de Ash Ketchum en la que se había convertido, por culpa de cierto Pokémon rosa muy molesto. Aunque para entender cómo se llegó a este punto, deberemos regresar unos meses al pasado. Flashback. ¿En serio este es el final de Pokémon y Ash? ¿No hubo maestro Pokémon, y solo una explicación? ¿No hubo Timeskip de él siendo adulto? ¿Y tampoco hubo pareja final? Bah, qué porquería. Si lo hubiera escrito yo o cualquiera otro, al menos pondría puntos finales a lo que inicie. El joven llamado Drago repunfuñó molesto. Pero justo cuando estaba por apagar el computador para irse a dormir, el monitor y el de cinco personas más al mismo tiempo, mostraron el rostro de un Miu que les sonreía con claras intenciones maliciosas. Y antes de que pudiera alguno de ellos procesar lo que estaba pasando, fueron succionados por la pantalla en sus habitaciones. Por varios segundos no pudieron sentir bien su entorno, pero ni bien pudo sentir su conciencia, todos abrieron los ojos con dolor, topándose uno con el otro, preguntando quiénes eran y quién los trajo aquí. Mientras la criatura causante de todo esto, volaba sobre ambos mientras soltaba una risita, atrayendo la atención de los seis. Oh no amigo. Me he visto demasiados fics de Nat para saber cómo acabaría esto. Así que más te vale que no creas que colaboraremos con tus jueguitos Miu. El resto miró a Drago sorprendido de sus palabras, ya que, entendiendo la situación, no sería buena idea pelear con Miu. Aunque lo que los hizo darse cuenta que tenían en común, fue el nombre mencionado. ¿Ustedes también miran los fics Pokémon todo fumados de Nat? Todos empezaron a hablar del tema, pero Drago no separó su mirada de Miu quien seguía riéndose de toda la situación. El pequeño ser empezó a abrir portales debajo de algunos de ellos, pero Drago los salvó a tiempo. Miu mostró una mirada enojada, pero antes que pudieran hacer algo, Dialga y Palkia aparecieron en el lugar, haciendo a Miu escapar apresurado. Drago por fin pudo calmarse, al menos hasta que los dos legendarios del espacio y tiempo dirigieron sus miradas a ellos. Pequeños humanos, lamentamos decirles que no contamos con el poder de devolverlos a su mundo de momento. E incluso puede sonar egoísta, pero necesitamos su ayuda para detener a Miu de seguir haciendo locuras. Estoy seguro que cuando lo atrapemos, podremos resolver todo este asunto. Dialga y Palkia hicieron su petición, haciendo que la mayoría de ellos estuvieran entusiasmados. Después de todo, conocer el mundo Pokémon era el sueño de cualquier fan. Y aunque Drago no parecía muy convencido, simplemente asintió. Siempre quiso detener las locuras de Miu en la ficción, y ahora que podía hacerlo, pues no hubo razón para negarse. Después de todo sería una experiencia para toda la vida. Y este día sería recordado como el surgimiento de la legión de los guardianes defensores del espacio y tiempo. Y durante varios meses, detuvieron las locuras del ser rosado causante del mal de universo. Salvaron a tantos a Shin, pidieron más problemas de gran manera, que tras un gran esfuerzo por fin lograron acorralarlo. Todos lo apuntaban con sus armas capturadoras, pero no lanzaron un ataque sin pensar, ya que con Miu, nunca se sabía que podía pasar. Vamos chicos no es para tanto, solo fue un pequeño error que cometí. Dijo el pequeño ser rosa, mientras intentaba calmar a los guardianes que lo miraban con enojo. Pequeño error. Casi destruyes la realidad misma de nuestro mundo para deshacerte de nosotros. ¿Eso te parece un pequeño error? El pequeño ser rosa resopló con condescendencia. Pues si no detuvieran mis planes, además de aliarse con los viejos de Dialga y Paltia que solo quieren un aburrido orden del universo, todo estaría bien entre nosotros. ¿Acaso alguno de ustedes no quisiera vivir su propia aventura en el mundo Pokémon? ¿O conocer a su waifu favorita? Drago lo miró con una sonrisa irónica. No caeremos ante esas promesas extrañas, así que no juegues con eso. Chicos, llevemos a este alborotador con Arceus para que él lo castigue. Pero al ver que nadie le respondió, notó que todos estaban dudando ahora. Y fue justo este momento de descuido de todos, lo que le dio el tiempo suficiente a Miu para realizar su plan. Lo último que pudo ver Drago, fue la pata de Miu brillar, mientras él y los otros cinco eran succionados por un portal. Ja 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 ja, soy libre. Dijo Meo al ver que su plan había funcionado, por fin acabando con su mayor amenaza. Y para que no me molesten en un tiempo, y pueda devolverles la molestia. Dijo Meo activando sus poderes psíquicos. ¿Qué está pasando? Dijeron todos los guardianes al ver como eran separados, siendo absorbidos por diferentes portales. De regreso al presente. Drago suspiró pensando en las palabras que le dio Miu al mandarlo a este mundo en el cuerpo de Ash. Como son muy molestos, los devolveré a su mundo, pero con una condición. Miu rió, causando un escalofrío en la espalda de Drago. Tendrás que ganar la liga de la región en que te encuentras, y conquistar a una chica. Así cuando termines tu labor, el elegido de Arceus no quedará soltero ja ja. Fácil, ¿verdad? Drago solo quería aplastar a Miu a más no poder, pero solo pudo rendirse y seguir su juego. Y para que veas que te aprecio más que al resto, te deje en la región de Kalos ja ja ja. Enterándose de esta noticia, Drago quería maldecir a Miu con todo su ser. Ya que, si él quería conquistar a una chica de este mundo, quisiera que fuera Cintia. Pero sabiendo que estaba en Kalos, sería desalmado hacerle eso a Serena. Aunque eso no se consideraría NTR, él no sería capaz de romperle el corazón a la chica de Kalos. Este Ash tendría que acostumbrarse a ser el novio de su amiga de la infancia, quisiera o no. Él sabía que eso era lo más sencillo, ya que ella gustaba de Ash, por lo que ahora tenía que pensar en cómo ganarle a Allen. Miró su estuche de medallas, viendo que las tenía todas, por lo que tenía poco más de un mes para prepararse. Drago ya ni le hizo caso a la risa de Miu que se reía de su situación, y simplemente se concentró en realizar su misión. Todo lo que pudo hacer, fue desearle suerte a sus cinco amigos, y salió de su habitación para hacer una llamada al profesor Oak. Tendría que hacer mucho entrenamiento con varios de sus Pokémon en el rancho. Un mes después. No te saldrás con la tuya Miu. Dijo Drago mientras seguía entrenando sin descanso, tantos a sus Pokémon como a él mismo. Había pensado en muchas estrategias para vencer a Allen, y llegó con la idea de no usar a Greninja. Si lo usara, estaba seguro que sin importar que tan bien lo hiciera, la trama no lo dejaría ganar. Por lo que, para lograr su objetivo, tendría que causar la mayor cantidad de cambios posibles. Aunque si lo usaría en la semifinal en contra de Saurier, ya que el pequeño realmente apuntó todo el tiempo a luchar con Ash con esta transformación. Pero Allen no se lo merecía. Drago aún dudaba de la teoría que existía sobre el collar absolvedor del poder mega evolutivo que usaba su Charizard, y aunque Ash Greninja no fuera una mega como tal, todo mundo sabía que Lyson robó la energía de ambos, por lo que el collar también funcionaba con ellos. Y si quería ganar, no sería tonto de probar si la teoría era cierta o no. De todas maneras, Ash tenía en su arsenal, Pokémon poderosos sin necesidad de una mega, y que de una manera o una otra, le ayudarían a ganar. Y a tan solo un día del torneo, el problema que parecía el más fácil, se volvió el más difícil. Pues no supo cómo acercarse a Serena. ¿Por qué este tonto no se dio cuenta de los sentimientos de la chica siendo tan obvios? Dijo el extraño recordado que desde que llegó, la chica siempre se ponía nerviosa cuando él está cerca. Y cada vez que quería dar un paso adelante, ella se avergonzaba, o alguien extra detenía el momento. Y tras varios intentos fallidos, Drago estaba perdiendo la cabeza, pero sabía que no podía posponerlo más. Les dijo a sus Pokémon que el entrenamiento había terminado, y ni bien estos escucharon la orden, cayeron al suelo, quedándose dormidos por el cansancio. Todos persistieron hasta el final, al ver el ferviente esfuerzo de Ash de querer ganar esta vez sin importar qué. Siendo el más decidido de todos, el pequeño Heavool, que actualmente ya era un poderoso Garchomp. Sin duda, ver a otros dos Pokémon Dragón en el equipo actual de Ash completamente evolucionados, fue un gran incentivo en su esfuerzo. Dijo el chico, viendo que la chica se asustó porque no vio cuando apareció. Ah, hola Ash. Dijo estando un poco nerviosa. Bueno, ya no hay vuelta atrás. Serena. ¿No te gustaría que saliéramos a algún lado solos cuando termine la liga? Trató de sonar algo nervioso para que sonara más convincente. Tras escuchar sus palabras, la chica se puso rojo como tomate, mientras usaba todo su esfuerzo para no sonreír con claras lágrimas por caer de sus ojos. Ella se había dado cuenta que en este último mes, Ash había cambiado mucho, incluso notando sus avances, por lo que realmente esto era la indicación de algo importante. Dios mío, es condenadamente linda así cuando se pone así. En serio, ¿cómo es que Ash nunca se dio cuenta de estas señales? Se dijo a sí mismo en sus adentros el extraño, queriendo golpear a Ash por lo denso que podía ser. Yo, tú, ¿eh? Está bien. Dijo Serena tan bajo, que si no hubiera estado prestando atención, no hubiera podido oírla. Pero al segundo siguiente se paró frente a él, tomó sus manos, y exclamó. Te estaré apoyando, Ash. Sé que puedes ganarles a todos, y aún lo creo más, por cómo te vi entrenar estos días. Yo realmente te admiro mucho, Ash. Tu forma de ser misma, es lo que siempre me motivó a seguir. Drago se había quedado mudo por las palabras de la chica, quien, viendo la sorpresa del chico, bajo la cabeza, se despidió y salió corriendo. ¡Wow! Si el Ash normal hubiera recibido estas palabras, estoy seguro que hasta él le hubiera ganado a Allen. Dijo el reencarnado mientras se iba a descansar, queriendo calmar el calor en sus orejas que le causó las palabras de la peli miel.